Bienvenido a una lección sobre cómo graficar la superficie cuadrática, el cono elíptico. Como se discutió en videos anteriores, el grado y el signo de los términos de grado 2, así como los términos presentes, ayudan a determinar cuál de las seis superficies cuadráticas se da. Para graficar una superficie cuadrática, a menudo es útil graficar las trazas Y, X, Z e Y. Y aquí es donde la superficie se cruza con estos tres planos. Para determinar la traza Y estableceremos Z igual a cero. Para determinar la traza XZ estableceremos Y igual a cero. Para determinar la traza Y estableceremos X igual a cero a veces, cuando determinamos una traza, es solo punto. Pero si determinamos una traza paralela al plano dado, a menudo podemos encontrar una traza mejor. Vamos a echar un vistazo a la ecuación de un cono elíptico. Aquí está la forma que tomará la ecuación cuando la gráfica sea un cono elíptico. Observe que es igual a cero en lugar de igual a uno, y los tres términos de dos grados están presentes. Sin embargo, dos de los términos de grado dos son positivos y uno de ellos es negativo. Dos de los trazos serán hipérbolas, y un trazo será un punto o una elipse paralela al tercer plano. Y el eje será paralelo a la variable negativa. Vamos a ver un ejemplo. Determinemos los tres rastros de esta superficie cuadrática dada. Nuevamente, observe que se ajusta a la forma de un cono elíptico. Entonces, para determinar la traza Y, estableceremos Z igual a cero. Eso nos dará X al cuadrado sobre 16 más, y al cuadrado sobre 9 es igual a cero. Ahora, el problema con este rastro es que la única solución a esta ecuación sería cuando X es cero y es cero. Y ese sería un punto en el origen. Y eso no será extremadamente útil como rastro. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar un rastro que estaría en un plano paralelo. Lo que quiero decir con eso es que echamos un vistazo a esta ecuación. Si dejamos que Z sea igual a 2, entonces tendríamos 2 al cuadrado sobre 4. Tendríamos uno menos aquí. Así que si agregamos uno a ambos lados de la ecuación, podríamos usar X al cuadrado sobre 16 más, y al cuadrado sobre 9 es igual a 1 para nuestra traza. De nuevo, esto sería cuando Z es igual a 2. Entonces, este avión estaría dos unidades por encima del plano sí, pero vamos a seguir adelante y usarlo como la traza sí. Nuevamente, esto sería un elipse si el eje mayor es horizontal y el eje menor es vertical. Y el centro está en el origen, cero, cero. Aquí tenemos A al cuadrado igual a 16, entonces A es 4. Entonces iremos 4 unidades a la derecha, y 4 unidades a la izquierda para determinar los puntos finales del eje mayor. Y luego hacia arriba y hacia abajo 3 unidades para determinar los puntos finales del eje menor. Una vez más, recuerde que este no es el trazo sí exacto, es Z igual a dos trazos pero es paralelo al trazo sí. Para determinar la traza XZ, estableceremos Y igual a 0 para tener X al cuadrado sobre 16. Además, esto sería 0 menos Z al cuadrado sobre 4 voy a seguir adelante, y mover esto al lado derecho de la ecuación para que tengamos igual Z al cuadrado sobre 4. Ahora voy a seguir adelante y resolver esta ecuación para Z al cuadrado multiplicando por 4 en ambos lados que nos dará Z al cuadrado es igual a un cuarto X al cuadrado. Ahora vamos a seguir y tomar la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Ambos lados son cuadrados perfectos, tendríamos más o menos la mitad de X es igual a Z. Vamos a seguir adelante y escribir eso aquí. Nuevamente, tendremos más o menos la mitad de X es igual a Z. Entonces este rastro terminará siendo dos líneas. Uno con una pendiente de la mitad positiva, otra línea con pendiente negativa de la mitad. Ambos pasan por el origen, por lo que para una pendiente de la mitad, recuerde que esto se escala por 2. Subiremos 1 y derecho 2. Esa es una línea. Y ahora bajaremos 1 y 2 a la derecha por la pendiente negativa de 1-2. Este sería el rastro XZ. Ahora, echemos un vistazo a la traza IS, va a ser muy similar a esto. Ponemos X igual a 0, vamos a tener Y al cuadrado sobre 9 menos Z al cuadrado sobre 4 es igual a 0. Nuevamente, vamos a seguir adelante y mover el término Z al cuadrado al lado derecho. Así que tendremos Y al cuadrado sobre 9. Es igual a Z al cuadrado sobre 4. Multiplique ambos lados por 4 tendremos Z al cuadrado igual a 4 novenos Y al cuadrado. Nuevamente tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Avancemos y terminemos esto arriba vamos a tener más o menos dos tercios Y. Es igual a Z. Así que nuevamente dejaremos que esto sea igual al eje Y, este será el eje Z entonces nuevamente tenemos dos líneas que pasan por el origen. Uno con una pendiente de dos tercios otro con una pendiente de dos tercios negativos entonces, desde el origen, subiremos 2 y derecha 3. Hay una línea. Y luego bajaremos 2 y derecha 3 para la otra línea. Nuevamente, estos son los gráficos de la superficie cuando se cortan en cada uno de estos planos. Recuerde que la traza C verdadera es un punto en el origen, y esta traza fue Z igual a 2. Si echamos un vistazo al gráfico de esto, puede ver los tres trazos aquí, dos de ellos son dos conjuntos de líneas, uno de ellos es la elipse verde. Si echamos un vistazo a un gráfico más dinámico, usando MAPLE, se vería me gusta esto. Nuevamente, si miramos este gráfico mirando hacia abajo en el plano Z, puede ver la elipse o las trazas elípticas. Si echamos un vistazo a la traza XZ, puede ver las dos líneas, que en realidad es una hipérbola. Y si echamos un vistazo a la traza IS, nuevamente tenemos dos líneas que podrían clasificarse como una hipérbola. Aquí está nuestro cono elíptico. Eso va a ser para este video. Espero que lo haya encontrado útil. Gracias.